Las mil y una hojas Con Julia Butet En Más Vale Magazine Hola Julia, buenas tardes Hola Silvia, buenas tardes Muy bien Estamos aquí tomando mate Qué rico Mate y torta Exactamente Porque la novia De Oscar le ha regalado Le ha dado Unos pedacitos de, creo yo, un brownie Está bastante rico Está bastante rico Bueno, lo hizo ella Ah bueno, qué bien Está rico todavía entonces He tenido que tomar como tres mates seguidos Como para poder hablar Y que no se note que comí Ah bueno, bueno Es por eso no hay problema Pensé que era porque no te había gustado No, no, al contrario No, no, viste que uno tiene que tener La voz lo más limpia posible Por supuesto Bueno, Julia ¿Cómo fue tu semana? Bien, bien ¿Bien? Sí, sí, sí Dentro de, bueno Por eso te ha dejado de llover Ah, sí, sí Con esa lluvia que pone todo más tristón todavía ¿No? Bueno, por lo menos es lo que a mí me parece No veo por qué tiene que ser así Pero sin duda la lluvia es como que en general entristece ¿No? Lo nublado El cielo, el cielo gris de Peril Claro En realidad Yo tengo una amiga que hace muchos años Como 40 Que vive en la Gran Bretaña En las afueras de Londres Y está conforme con el país Como se vive, etcétera Ella trabaja en turismo Pero ya me lo ha dicho muchísimas veces Que lo único que no soporta Es el cielo gris Claro El 90% de las veces Claro, claro Sí, sí, sí Francamente Sí, es horrible, me imagino Nosotros no Francamente, francamente No levanta el ánimo No, no, no No para nada Bueno, Julia Hoy tenemos un texto Que a mí yo no lo No conozco a la escritora Ni tampoco al texto Pero me llama la atención Y me gusta Como para quizás comprarlo Esto de que es Y la protagonista Es una adolescente O dos adolescentes Sí, en realidad Ahora les cuento Es una Que tiene una hermana gemela Ajá En la ficción Pero que es un alter ego De la autora De la escritora De Lorenza Massetti Ajá Yo tampoco conocí Hasta el año pasado La existencia De esta escritora Cuánta gente Cuánta gente Tan valiosa Que ha existido Ella nació en Florencia En el año 1927 Y murió el año pasado En Roma Ajá Hasta que bueno Que tomé contacto Con esta novela En particular Que es parte De una trilogía La podemos llamar Son tres novelas Autobiográficas Que recorren Toda la vida De Lorenza Massetti La primera Corresponde A su infancia La segunda Que es esta Con rabia A su adolescencia Y luego Una tercera A su edad adulta Recorre O recorrió su vida Con estas tres novelas Recorrió su vida Exactamente Y ahora les voy a contar Qué es lo que ella ha hecho Sobre todo Con estos primeros años De su infancia Y de su adolescencia Ajá Que no ha sido nada fácil Como les decía Bueno Es una vida Es una vida de novela Realmente Como uno dice Sí, sí, claro En este caso Hubiera sido mejor Que no la viviera Pobre Pero bueno Es una vida de novela Les contaba Que nació en Florencia En el año 1927 Y que tenía Una hermana gemela Ella se llamaba Se llamó Lorenza Como el nombre De la autora Lo indica Su hermana Era Paula Y quedaron huérfanas De muy Muy chiquitas Cuando su madre Muere en un accidente De autos Y su padre Decide Ya a esta altura Ustedes verán Por qué estos hechos Suceden Antes de que termine La segunda guerra Mundial O sea que ya Estas chicas Eran Adolescentes Claro Este Su padre En aquel entonces Cuando muere Su madre Que ellas eran Más chiquitas Decide Dejárselas Para que vivan Con su hermana Que se llamaba Nina Mazzetti Y con su marido Que era Robert Einstein Robert Einstein Era primo hermano De Albert Einstein ¿De Albert? Claro Eran gente muy acomodada De muy buen nivel No solo económico Sino también intelectual Eran todos académicos En fin Una Una Familia importante De Florencia Vivían Las chicas estas Con su familia adoptiva Por llamarla De algún modo Con sus tíos Y sus primos Primas Eran dos primas Mujeres también En las afueras De Florencia En una casa Con mucho espacio Muy linda ¿Y qué sucede? En 1944 Casi ya finalizando La segunda guerra Tropas alemanas Ese Aparecen en el campo Este A donde ellas vivían Y ametrallan A su tía Y a sus primas Una cosa Espantosa ¡Qué horror! Horrenda Estas dos chicas Lorenza Y su hermana Paula Se salvan De esa masacre Y No obstante Lo cual Bueno Viendo esta desgracia Todo esto es por una venganza Hacia Albert Es un hecho político Digamos Claro Las SS Ejecutan A esta familia En venganza Hacia Albert Que se había Refugiado en Estados Unidos Él se había ido A Estados Unidos Claro Bueno Su primo hermano Es decir Robert El tío de estas chicas No soporta esto Y se suicida Prácticamente Al día siguiente De esa matanza O sea Que Lorenza Y Paula Quedan solas Otra vez huérfanas Otra vez huérfanas Exactamente Bueno Imagínense ustedes Lo que ha significado Para estas dos muchachitas Esta cuestión Fue tan tremendo Estos episodios Que Por lo menos No sé Su hermana Pero Lorenza No quiere quedarse Viviendo en Florencia Esto le hace muy mal Y se va a Inglaterra En Inglaterra Estudia Y se dedica al cine Hasta que se convierte En Inglaterra En directora de cine Dirige dos films Que son muy singulares Que después En la novela Vemos que toma Estos autores Estos dos films Están basados En la Uno En la metamorfosis De Kafka Y el otro Se llama Together Que no sé En quién Está basado realmente O si está basado Seguramente En algunas lecturas Sí Y este film Together En el año 56 Sucede esto Llega a exhibirse En el Festival de Cannes Y allí Estando en el Festival de Cannes Lorenza Se relaciona Con una serie De escritores De, perdón De cineastas jóvenes De directores de cine Jóvenes Que tenían muchas ganas También de hacer cambios Y de cambiar las cosas Y se juntan Son cuatro En total Con ella Y escriben Un manifiesto Que fundaba La célebre El célebre movimiento Que se llamó Free Cinema Que fue una de las corrientes Revolucionarias De cine De posguerra ¿De qué año? 1956 1956 1956 1956 Sí Bueno Allí En ese mismo festival Lo conoce A César Sabatini Que fue un Que fue el guionista De esa De la célebre También Ladrón de bicicletas La película Maravillosa Maravillosa Sí Es maravillosa Sí Estamos hablando De cine Muy bueno Sí Esa película Es maravillosa Inolvidable Además Bueno Vuelve a Italia Y comienza a trabajar Con César Sabatini Y fue En ese momento O sea que estamos hablando Del año 56 Aproximadamente Cuando decide Escribir Su historia Como Como un modo De Este De salvarla ¿No? Como de hacer un De poder superar Esas cosas Tan terribles Que le han sucedido Y ahí Es cuando surgen Estas tres novelas De las cuales Ya les hablé El texto Que yo elegí Y que leí Es este Con rabia Que me gustó muchísimo Y bueno El título Lo dice todo No podía sentir Esta muchachita Otra cosa Más que una rabia Terrible Por esto Que le había Que le había Surgido ¿No? Este Y es una muchacha Muy inteligente Este Que se niega Es una Es una feminista En potencia Se niega A tener esa vida Chata Y este Sin Sin ninguna Cosa que a ella Le interesara Típica Y sobre todo De la alta Burguesía A la cual Su familia Había pertenecido Y ellas quedaron Esa vida Esa vida Que Se pensaba Que era la vida Y debía ser así La vida de las mujeres Digamos Procreadoras De otras vidas En algunos casos Decorativas Decorativas De mi mujer Con su ropa Se había vestido La casa De chicos Era eso Una decoración Nada más Ella dice En un momento En un momento Tiene esta frase Por ejemplo Tengo la sensación De vivir en una sociedad Bárbara Donde ser mujer Significa Simplemente Tener un montón De problemas Con los ligueros Con los portadigas Claro Eso es lo que Ella veía A sus 16 17 años Cuando Transcurren Estos relatos ¿No? Y Julia En esta En esta novela O en alguna otra ¿También está Como personaje Su hermana gemela? Su hermana gemela Aparece Constantemente Ah Es Bueno Es lo que más Quiere ella Claro Sus seres cercanos Son su hermana gemela Y la antigua Cocinera De su familia Que ha permanecido Con vida También Que viven En la casona Enorme Ya no en las afueras De Florencia Sino en la ciudad De Florencia Una casona Muy grande Que está vacía Porque viven ellas Tres solitas Claro Las dos hermanas Y la cocinera La cocinera Es una mujer Muy tradicional Que por supuesto Se las ve Hay una Está en la cocinera Y tienen un tutor Las chicas también Que se las ven Sobre todo Con Lorenza Y en la novela Con Penny Ajá Bueno La edad Y la edad Eso tiene que ser La adolescencia Claro Además la edad Dicen otra frase De ella Es No quiero vivir Como un autómata En una ciudad Marchita Quiero construir Por mí misma Mi destino Después tiene una frase Que a mí me encantó Y que me parece Muy significativa A ver que la encuentre Ay perdón ¿Querés ir a tomar Un poco de agua? No, no, no No sé por qué No toso nunca Bueno Siempre hay una primera vez Claro Si uno está hablando Por radio Esa va a ser La primera vez Con seguridad Así es Así es Entonces llama Ves por ejemplo Esto me gustó muchísimo Por eso no marqué Estaba hablando De esta forma de vida Que 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 Mencionábamos Dice Llamo a esta forma de vida La filosofía De la Coca-Cola Ah Mira que bueno Dice Superado el fascismo Se extendió el mito De ser normales De vivir relajados De disfrutar De conseguir un coche Que Que es actual ¿No? Totalmente Totalmente Que es actual Que es actual A mí me hizo acordar Bueno No tiene nada que ver Sí, ya sé Que te hizo acordar ¿Cómo? Ya sé ¿A quién te hizo acordar? No sé, ¿no? Ah, bueno A lo mejor estaba confundida No sé Ni queremos nombrarlo Acá tu amiga Dice ¿Cómo decís vos? El innombrable 2 ¿Y yo? Sí Este hombre A veces sus otros ¿Qué tiene las iniciales De unos pastillitas chicas De chocolate? MM MM, claro MM Sí, bueno Esto es una ideología Y de los 90 Es exactamente lo mismo Dicen las mismas palabras Es impresionante 38 años después Después, claro Hablando de eso Te sumo a lo último Estamos abriendo muchas ventanas Bueno, siempre nos pasa Nos pasa abrir ventanas Ah, las ventanas Claro Te abro esta ventanita Te linkeo con esto Y ya está El programa pasado Hablábamos de la dictadura El 24 de marzo Que se yo Y conseguimos El audio De el plan económico De Tal cual Los militares O sea, no eran los militares De la dictadura Cívico-militar Eclesiástica Martínez de Oz Bueno, Martínez de Oz Es un calco Es un calco De la teoría económica Supuestamente Del mejor equipo De los 50 años Sí Bueno, eso no cambia Eso no cambia Así que te hicimos Esta pequeña digresión Para que te quedes Y sigas escuchando El programa, Julia Perfecto, por supuesto Voy a seguir escuchándolo Bueno, yo les recomiendo Leer este libro Que se lee Muy Muy amablemente Aunque parezca mentira Porque es duro Muy duro Lo que relata Pero Pero enriquece mucho Y si bien Es fundamentalmente Una crítica social La que plantea También tiene Una importante Crística política Que bueno También No dudo De que les va a interesar Bueno, gracias Entonces Siempre son muy bienvenidas Tus recomendaciones Seguro Bueno, bueno Así que No, no Y además Viste la atención Que ponemos En todo lo que vas diciendo Además No, no Acá mi colega Mi colega Mi compañero Mi partner Como dicen los yanquis Tupana 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 Y yo Y también Creo que Nuestro operador Nacho Monk Porque el otro día Nos recordó Cuando estábamos Hablando de escritores Y de Sí ¿Te acordás? De Truman Capote Exacto Porque Julia Bueno, Julia Un abrazo fuerte Bueno, otro Abrazo con distancia Con distancia Muy bien Otro grande para ustedes Y que tengan una buena semana Igualmente Para vos Igualmente